Nace, déjame entrar en este lugar Nace de las flores, nace el amor Entén calme en tus labios, no más Los quiero besar, los quiero curar Los muertos y juan, y muertos y juan Sonido de luas, nace el amor Los muertos y juan para ser Los muertos y juan Sonido de luas ¡Oh! ¡Pisada de amor! ¡Oh! ¡Viva que la despecha el tiempo y la luz! Gracias por ver el video.